Hola, muy buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a Práctica TES, comenzamos el día de hoy con la clase correspondiente al libro El Nuevo Conductor, ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy día? En esta clase, conducción eficiente, ahí lo pueden ver, hola Fernando, ¿Cómo estás? Saludos desde la comuna de Rengo, me dice Fernando, muy bien, Fernando, hola Greidis, hola mi Miliza, Miliza, hola María, hola Vicente, Miliza, Miliza, creo que lo dije bien, ya, hola Nabel, ¿Cómo estás? Magdalena, buenos días, ¿Se escucha bien bajo, dice? ¿De verdad? ¿Todos me escuchan bien bajo? ¿Cómo me están escuchando? Por favor, ¿Cómo estoy saliendo? Aló, 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 se escucha, se escucha, se escucha, ¿Me escuchan bien? Ya, me escuchan bien, perfecto, Magda, tienes que revisar tu micrófono, tu audífono, cierto ahí, tu equipo, porque por algo no estás escuchando bien, yo lo escucho bien, me dice Elizabeth, ya, perfecto, tengo el parlante acá al ladito, ¿Ah? Lo tengo acá, tremendo parlante acá al lado, ya, perfecto, muy bien, estimados, comencemos con el tema del día de hoy, conducción eficiente se llama el tema del día de hoy, es muy bonito, este tema a mí me gusta, es bastante atractivo este tema, una vez que ustedes lo entiendan o lo vean, yo creo que todos van a querer conducir de manera eficiente, ¿Ya? Buenos días, por ahí también me dice Teresita Noemí, Teresa Noemí, Noemí, bonito nombre, Noemí, ya, veamos entonces, conducción eficiente. Partamos por acá, conducir eficientemente es una actitud, ya que, ojalá todos con ustedes estuviéramos, ojalá, pero lamentablemente no es así, es una actitud que hay que adquirir, aplicando estas técnicas que vamos a hablar acá, aplicando técnicas. ¿Qué nos ofrecen estas técnicas? ¿Qué nos ofrece esta modalidad de conducir de esa manera? Primero que nada nos da seguridad, porque es una conducción segura, está basada en la conducción defensiva preventiva, conducción segura. Segundo, y esto es muy importante, nos ofrece un mayor rendimiento del vehículo, del combustible, optimización del combustible, o sea, se consume menos combustible, por ende, se contamina menos, también es una conducción compatible con el medio ambiente, ¿ya? Es una conducción más relajada, no es estresante, porque tiene más tiempo para todo, ¿de acuerdo? Y lo otro importante es que esta conducción también cuida su vehículo, o sea, hay un menor desgaste del vehículo, ¿ya? Esos son como los beneficios de la conducción eficiente que usted los puede ver aquí nuevamente. Ganamos en seguridad, en economía, es una conducción económica, es una conducción que genera conciencia ambiental, y es una conducción menos estresante, ¿ya? Esa es la conducción eficiente. Primera pregunta, o primer enunciado que aparece ahí, dice el comportamiento del conductor influye en el consumo de combustible, esta es una pregunta del examen, ah, por supuesto que influye, el comportamiento del conductor influye, nosotros como conductores podemos hacer que nuestro auto consuma más o que consuma menos combustible, principalmente en el uso del acelerador, ahí está casi todo, ¿ya? También planificando nuestra conducción, evitando las paradas innecesarias. Si usted, a ver, esto es tan simple, esta ecuación cuesta que le entiendan de pronto algunos que están empezando a aprender, a aprender, algunos que están aprendiendo a conducir, les cuenta, captar un poco la idea, pero teóricamente, imagínense, si usted acelera más, si usted anda más apurado, va a andar parando más veces, increíble, usted va a andar parando más veces, si usted anda más relajado, anda más calmado, anda con más tiempo, no tan apurado, va a parar menos veces, es como un poco contraproducente, ¿no? Si ando apurado, voy a parar más veces, claro, les doy un ejemplo, está en semáforo en rojo más allá, ¿para qué se va a apurar? ¿Para qué va a seguir acelerando si está en rojo? Mejor vaya esperando que cambie, vaya calmadamente, haciendo tiempo, el semáforo cambia verde, y usted se evita parar, ¿se da cuenta? Hay un taco más adelante, porque, no sé, está bajando un pasajero, y una micro generó, por algún momento, una pequeña congestión. Usted lo ve de lejos, porque la conducción eficiente implica que usted vaya observando a distancia. Entonces, usted observa, ¿qué hace usted? ¿Sigue acelerando igual? No, usted desacelera, usted se calma. Usted va haciendo tiempo, va, el auto sigue rodando, pero más despacio, va haciendo tiempo, esperando que ese micro se ponga en movimiento, que ese bus, ¿cierto?, que estaba ahí parado, se ponga en movimiento, y usted con eso se evita otra parada. Se da cuenta, va entendiendo. Entonces, el apurarse, el andar como ese caballero estresaba ahí casi encima de los otros vehículos, el andar acelerando demasiado, influye en que usted también vaya parando más veces. Si usted se apura más, más veces va a andar parando. Si usted anda más calmado, esperando que el tránsito se vaya despejando, esperando que la luz cambie, esperando que los peatrones vayan pasando, etcétera, usted va dando más tiempo a que el tránsito sea fluido, fluido, y debe hacer menos parada. Y mientras más, perdón, mientras menos paradas hagamos, consumimos menos combustible. ¿Cuándo más se consume combustible? Cuando uno tiene que parar y volver a salir. El vehículo consume más combustible cuando se fuerza en salir. Es increíble. En las salidas, ¿cierto?, a baja velocidad es cuando el vehículo consume más combustible. Frecuentes aceleradas, aceleraciones y desaceleraciones, o sea, andar acelerando y desacelerando cada rato, hace que el vehículo consuma más combustible. ¿Ya? Entonces, evítese las paradas innecesarias. ¿Ya? Planifique con tiempo. ¿Ya? Y como dice ahí, el comportamiento del conductor influye mucho en el consumo del vehículo. ¿Ya? Incluso hasta cómo coloca usted el pie en el acelerador, hasta eso influye. ¿Por qué? Porque si usted coloca el pie de mala manera en el acelerador, va a demorar más, va a tardar más en soltarlo. A veces va a pensar que soltó el acelerador y no lo ha soltado totalmente. Ya, por ejemplo, en este dibujito que está acá, en esta figura. Que está acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Ese pie está mal colocado sobre el pedal de acelerador o está bien colocado? ¿Qué opinan ustedes sobre esa figura? Está bien, me dice Pérez. Está bien. Está mal, dice Ocho. ¿Está bien o está mal posicionado sobre el pedal de acelerador? Esa es la pregunta. ¿Está bien o está mal posicionado o colocado sobre el pedal de acelerador? ¿No hay más respuestas? Bueno, observen bien. Observen bastante bien, sobre todo aquellas personas que me dijeron que ahí estaba bien. Sobre todo aquellas personas que me dijeron que ahí estaba bien colocado. Ese pie está muy arriba, de hecho pasó del pedal para arriba. ¿Se dan cuenta que pasó del pedal para arriba del pie? ¿La punta? ¿Somo para arriba? O sea que tiene todo el pie sobre el acelerador. Y eso involucra mayor peso sobre el acelerador. Al soltarlo le va a costar más. Yo tenía alumnos así, bueno, hay de todo tipo de alumnos. Yo tenía alumnos así en la práctica, cuando hacía clases prácticas. Entonces yo decía colocar el pie más atracito, si tienes el, puedes correr tu asiento un poquito más atrás, no ir tan encima de los pedales y colocar tu pedal, tu pie más atracito, más abajo del acelerador. Algunos eran como, se olvidaba, como que se le iba el pie para arriba y tomaban todo el pedal con la planta completa. Entonces yo les decía ya, yo no quiero un pata de payaso, diría la pata de payaso acá no existe. Pata de payaso, no. Ya, entonces los alumnos ahí tendrían, ah, pata de payaso, tremendos pies de payaso, no, eso acá no sirve para conducir. El pie, una persona normal, sí, ya, perfecto. ¿Y cómo va a tomar el pedal? La mitad del pedal solamente, ya, o parte del pedal, pero no hasta arriba, no que el pie abarque todo el pedal. ¿Por qué? Porque no te vas a dar cuenta, va a quedar tu pie más pesado. De los tres pedales el más sensible es el acelerador, ¿cierto? Ustedes ya lo saben eso. De los tres pedales que tenemos, el más suavecito, el más sensible es el acelerador. Y por ende, hay que tomarlo con más cuidado. O sea, con la parte delante del pie, hay que tomarlo, hay que trabajarlo. Si le colocas toda la planta del pie, tu pie va a quedar más pesado. Te va a costar más. Increíble que hasta eso influye en el consumo de combustible. Ese es un mal de los principiantes, ¿sí, ah? Es un mal de los principiantes posicionan más el pie porque claro, al principio no saben, se malacostumbran, o le dan más atención a la dirección, o van como asustados, pendientes del volante, la dirección, y se olvidan un poco los pedales, dónde llevan sus pies, o cómo llevan sus pies. ¿Ya? Entonces eso pasa mucho cuando se está aprendiendo. El talón tiene que tocar en el suelo, dice María. Sí, correcto, María. El talón, el taco en el piso para tener un punto de apoyo. Acá voy a dibujar el piso, ¿cierto? Nos quedó muy muy derechito el piso, pero bueno, imagínense que el piso del vehículo, a ver si lo hago de nuevo. Ya, es el piso del vehículo. El taco en el suelo del vehículo para tener un punto de apoyo, obviamente que así estimada. ¿Ya? Eso entonces. Ese pie debería estar, por ejemplo, si pudiera redibujarlo encima, debería estar por ahí más o menos. ¿Ya? Ahí con el taco afirmado en el piso, como dice. Perdón, que el pie me salió muy bonito. Ya, pero yo creo que se entiende lo que quise hacer. A ver, otra vez. Voy a intentarlo una vez más. Ya, si pudiera dibujar entonces encima el zapato, otro pie, debería estar posicionado por ahí. Con el taco afirmado en el suelo. ¿Ya? Ya, ahí salió como un poco mejor. Ahí se entiende que eso es un pie. Ya, ahí entonces más menos, no abarcando todo el pedal, porque eso hace que su pie vaya más pesado y que demore más en soltarlo y que se entorpezca más con los mismos pies, se puede hasta enredar ahí en el acelerador, al mayor peso, sin que usted se dé cuenta. ¿Ok? Hasta eso influye. ¿Ya? Miren, ahora le voy a explicar la parte más compleja de la conducción eficiente. Ya, acá tengo unos ejercicios donde le voy a explicar lo más, digamos, la esencia de la conducción eficiente, la esencia. Hay hartas técnicas más que tengo que comentarle, pero esto que le voy a explicar ahora es como lo más complejo de entender. Así que, por favor, tomen harta atención, que para esto tengo un par de ejercicios. Antes de empezar a ver los ejercicios, sí, les voy a dar un ejemplo. Cuando usted anda en bicicleta o ve a alguien andar en bicicleta, ¿cierto? Esa persona pedalea, pedalea, pedalea. ¿Qué está haciendo para mover la bicicleta? Ocupando su propia energía. Las piernas, ¿cierto? Para impulsarse, para andar. ¿Qué pasa cuando esa persona deja de pedalear, descansa? Descansó, dejó de ocupar su energía, pero la bicicleta sigue andando o para. Cuando deja de pedalear, la bicicleta sigue andando o la bicicleta se detiene. ¿Quiero que me respondan eso? ¿Quiero que me respondan eso? Sigue andando, ¿cierto? Gracias. Las bicicletas siguen andando. Principio del movimiento. No hay nada que lo frenen. No estamos hablando de frenar, no hay nada que lo frenen. Sigue andando. Ese es el principio del movimiento, ¿ya? Entonces, con el auto, cuando usted deja de acelerar, ocurre lo mismo. Usted deja de acelerar, por la velocidad e inercia que lleva a esa velocidad, el automóvil sigue andando, sigue el movimiento, claro. Muy bien. Entonces, es lo mismo que ocurre cuando usted deja de acelerar, para que tenga esa idea, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hay que saber aprovechar. Hablemos de los autos. Dejemos la bicicleta de lado, hablemos de los autos. Ese rodaje sin acelerar es el que un conductor, un buen conductor, debe saber aprovechar. ¿Por qué? Porque en ese momento el vehículo no va consumiendo nada. Ya voy a explicar eso, porque no consume nada. Pero saber aprovechar el rodaje del auto por sí solo, sin que usted lo acelere. Eso no es siempre, obviamente. Un impulso al auto, acelera, el auto avanza, pasa cambios, todo lo demás. Llega a cierta velocidad y muchas veces que soltar el acelerador, por supuesto, eso es muy bueno. Soltar con tiempo el acelerador para que el auto siga rodando solito. En algún momento el auto comienza a perder velocidad, por supuesto que sí. Pero aprovechamos todo ese rodaje. ¿Para qué? Para economizar combustible. Por inercia, como dicen. Sí, tal cual, por inercia. Muy bien. Pero sin sacar el cambio. Acá viene lo importante. Sin sacar el cambio, porque muchos malentienden aquello. Creen que ese rodaje debe hacerse con el cambio afuera, con el cambio en neutro. No. Va con el cambio puesto, va a las revoluciones necesarias, ¿cierto? Va va trabajando bien su vehículo en ese cambio. Y usted simplemente deja de hacer nada más que eso. Suelta el pilas. No hace nada más. Te mantiene la dirección, ¿sí? No hace nada con los perros, solamente suelta el acelerador. ¿Ya? Eso automáticamente hoy en día los vehículos con inyección electrónica, cierra el sensor de aceleración, se da cuenta, ¿cierto? Que ya no hay aceleración porque cuando usted acelera, el auto lo sabe, a través del computador, el auto sabe que usted está acelerando. Cuando usted suelta el acelerador, el auto lo sabe. Y el sensor de aceleración ya no está trabajando. Por ende, el múltiple de, podemos decir que la inyección del vehículo, la inyección de combustible, ¿cierto? Baja a cero. Hay cero consumo de combustible en el momento que usted suelta el pie del acelerador. Por eso decía que es tan importante que usted aprenda desde cuando, desde que parte su práctica de conducir, desde sus primeras clases, que usted aprenda cómo poner el pie del acelerador. ¿Para qué? Para que pueda soltarlo rápido. El acelerador es un pedal que se suelta rápido. Quedarse pegado en un acelerador es peligroso, ¿ya? Y aparte que va a consumir más combustible. Entonces, muchas veces se suelta, se deja rogar el auto por inercia. Cuando el auto rola por inercia, el consumo pasa a ser cero. Cero. Hoy en día, en todos los vehículos con inyección electrónica, ¿ya? La inyección electrónica está inserta en los vehículos desde los años noventa hacia adelante. Hoy en día, todos los vehículos que se fabrican son con inyección electrónica. Ya no existen autos con carburador, o sea, ya no lo fabrican. Ya no se fabrican autos con carburador. Solamente con inyección electrónica, ¿ya? Y la inyección electrónica funciona a base de sensores mediante un computador que controla todo esto. Entonces, cuando usted deja de acelerar, hay un sensor que le dice al computador que usted sacó el pie del acelerador y ya no hay aceleración. Por ende, se corta la inyección de combustible. El computador corta la inyección de combustible. Deja que el auto siga rodando, eso sí. Deja que el auto siga rodando, pero sin inyección de combustible. Por ende, en ese momento, el consumo es cero. Cero consumo de combustible. Cuando usted deja el auto rodar por inercia, como dice por ahí Ignacio, ¿ya? Sin sacar el cambio, mantiene el cambio puesto. Va a llegar un momento en que el auto va a empezar a bajar la velocidad, claro que sí. Entonces, ahí usted decide. Ahí llega el momento que usted decide, ¿qué hago? Bajo un cambio, hay que parar o vuelvo a acelerar. Tiene ahí tres, tres, ¿cómo se llama? Tres decisiones que tomar, ¿ya? Si usted ve que hay que seguir andando porque tiene espacio, usted vuelve a acelerar. Si el cambio ya no le sirve porque va muy despacio, pone un cambio menor. Si ve que definitivamente hay que parar porque el semifero no ha cambiado o porque el auto delante no se mueve o por cualquier circunstancia, hay que parar, ¿ya? ¿Qué hacemos? Bueno, colocamos un cambio menor o empregamos a fondo, vamos frenando hasta que el auto pare, ¿cierto? Ya, pero lo importante es que usted aprende, usted aprenda a dejar el auto rodar por inercia, que usted lo aplique, que usted lo haga, que aprenda a dejar el auto a rodar solo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió esa parte? Espero que haya entendido porque ahora voy a hacer el ejercicio. ¿Se entendió entonces lo bueno que es dejar el auto rodar solo sin acelerar? ¿Entendiendo esa parte? Por favor me dicen sí o no, ¿sí? Ya, perfecto, genial. Ok, esto ¿cuándo se puede aplicar? Por ejemplo, tenemos un semáforo. Vamos a la aplicación ahora de esto. Veamos la pantalla ahora. Tenemos un semáforo que está en rojo. El señor del auto rojo es un conductor eficiente. Vio que 100 metros más adelante el semáforo estaba en rojo y dijo, ¿para qué voy a seguir acelerando? Llevo buena potencia. Supongamos que va a 50. 50 kilómetros por hora. El auto, el conductor del auto rojo. ¿Y qué hizo? Soltó el acelerador, como hemos achacado. Soltó el acelerador. Por favor, mire la pantalla. Lleva un menor consumo. En ese momento el auto va rodando por inercia. ¿Sí? ¿Para qué va a seguir acelerando? Si está en rojo. ¿Para qué? ¿Cierto? Está consumiendo cero combustible. En cambio, el auto, el auto, del auto azul y el auto amarillo, sus conductores no son eficientes. Siguen acelerando. Ve que está en rojo. Hay muchos de sus conductores. De hecho, el que no sabe que está aprendiendo, cree que tiene que ir acelerando hasta el final. ¿Ya? Muchas veces que está aprendiendo y también aquel conductor que es imprudente, sigue acelerando. Por favor, vea lo que estoy haciendo. Sigue acelerando, sigue acelerando, sigue acelerando, sigue acelerando. Y acá al final, deja de acelerar, cuando ya le quedan poquitos metros, embriaga y empieza a frenar y finalmente frena, generalmente frena brusco. Porque ese conductor es un mal conductor. No programa su frenado. Este conductor de acá es inteligente, es un buen conductor. Programó su frenado. Dijo, ¿para qué voy a seguir acelerando si está en rojo? Dejó que el auto siga por inercia. Supongamos que de pronto el auto como que bajó mucho la velocidad. Ya, está bien, le da una pequeña aceleración y vuelve a dejar que siga por inercia solito. O bajó un cambio menor porque el auto ya era muy lento, pero su aceleración es nula o muy poca. En cambio estos otros dos señores, apurones, llegaron a acelerar, acelerar, acelerar y en los últimos metros a parar. ¿Por qué? Porque estaba en rojo. Y pararon. Ya, sigamos acá ahora. Sigamos la misma secuencia pero acá. ¿Qué pasó con el conductor de auto en rojo? Como era más calmado, cuando llegaba llegando, cambió a verde y no tuvo para que parar. De hecho, se quedó atrás. En primer instante se quedó atrás del otro dos. ¿Ya? Y después, cierto, cuando ya seguía acercando más al semáforo, el semáforo cambió y continuó. Nunca paró. El señor del auto en rojo nunca paró. En cambio, el auto celeste y el auto amarillo quedaron ahí detenido. Nuevamente poner primera, volver a salir. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Consumieron más combustible. El auto en rojo que aparentemente había quedado atrás, después lo pasó a dejar. Les ganó. No tenía apuro, pero les pasó a dejar. Acelerar menos para avanzar más. Aceleró menos y avanzó más. Se apuró menos y paró menos veces. De hecho, nunca paró en esta situación. ¿Qué ganó? Economizó combustible. ¿Ya? Optimizó su vehículo. No gastó nunca freno. Porque el freno igual se desgasta. Lo que es pastilla y barata se desgasta. Nunca ocupó de freno. ¿Ya? Fue más relajado. Imaginemos que se atraviesa alguien, un peatón acá en el último segundo. Un peatón imprudente se atraviesa frente a estos otros dos vehículos. ¿Cierto? ¿Qué ocurre con ellos? Ellos tienen que reaccionar de manera de manera sorpresiva, de manera de emergencia. ¿Ya? En cambio el auto en rojo que tenía más espacio. No. Iba más relajado. Pudo planificar todo. ¿Ya? Entonces ganó paz mental. Va más relajado. Nunca paró. Optimizó su tiempo. Desgastó menos vehículos. Gastó menos combustible. ¿Ya? Incluso pasó a dejar a los otros dos. ¿Se dan cuenta? Eso se llama conducir eficientemente. Programar la parada. No andar acelerando siempre. En el fondo es saber cuándo soltar. Repito. Soltar el acelerador y dejar que el auto ruede por inercia. En muchas ocasiones uno puede hacer esto. No solamente los semáforos. También si hay un bus detenido adelante, yo digo, bueno, no puedo adelantar, ya no puedo andar. ¿Qué hago? Voy esperando. No paro, pero voy haciendo tiempo. Ya está por ponerse en movimiento el bus. Se puso en movimiento y yo sigo. Me evito una parada necesaria. Veo más adelante que hay peatones esperando para pasar. Para esto hay que mirar bien hacia adelante. No puedes ir mirando la punta de tu nariz. No. Miramos bien hacia adelante. Vemos que hay un paso cebra y hay peatones próximos a pasar. ¿Qué hago? ¿Bajo con tiempo y velocidad? Me voy tranquilo. Esperando. Los peatones, como ven que yo vengo lento, se atreven a pasar. Pasaron. ¿Listo? Y cuando ya voy llegando al paso perdón, ya no hay ningún peatón porque estos ya pasaron. Continúo. Me evito otra parada innecesaria. Entonces, el conductor que se va a aplicar esto, que se va a hacer esto, evitarse las paradas innecesarias. Dejar que el vehículo ruede por inercia. ¿Cierto? No apurarse en lugares que es obvio que va a tener que parar más adelante. ¿Para qué se va a apurar? Ese conductor está economizando combustible, desgastando menos vehículos, parando de manera más relajada y programada. porque no se va a ver enfrentar una decisión de último segundo porque va con tiempo, va con espacio, va con distancia. Entonces va más relajado, va más seguro y va a tener un menor desgaste de piezas. Incluso va a ganar tiempo, va a ganar tiempo porque va a parar menos veces. Espero que se haya entendido. ¿Ok? Mientras más veces usted para, más combustible usted consume. Evitar las paradas innecesarias hacen que usted consuma menos combustible. ¿Se entendió? Muy bien, estimados. Muy bien. Ya. Perfecto. Veamos. Veamos más características, ¿cierto? Más consejos para poder aplicar la conducción eficiente. Mantener una distancia con los demás vehículos. Para aplicar conducción eficiente tiene que mantener distancia prudente. Así usted va programando su parada. Se dice que la distancia mínima para evitar impactar al vehículo adelante en condiciones normales es la que su vehículo recorre en tres segundos. Pero eso es ir muy justo. Es ir muy cerca. Eso sí sirve. Pero muy al límite. Lo que es conducción eficiente yo dejaría más segundos. ¿Ya? En conducción eficiente, ¿cierto? Dejemos cinco, seis, diez segundos entre vehículos de separación. ¿Ya? ¿Cómo se calculan estos segundos de separación entre vehículos? Por si alguien no lo sabe. ¿Cómo puedo saber yo cuántos segundos de distancia llevo? Bueno, fíjese un punto resaltante en el camino. Puede ser un árbol. ¿Ya? Supongamos que hay un arbolito ahí. Vamos a hacer un arbolito acá. ¿Ya? Un arbolito. ¿Ok? Entonces usted va en el auto atrás. Supongamos que usted va acá en el descapotable. Usted va ahí conduciendo su vehículo. ¿Ya? Perfecto. Cuando el auto adelante, que va adelante de usted, que lo antecede, vaya pasando aquel punto resaltante, usted comienza a contar. ¿Ya? Comienza a contar pausadamente como son los segundos de tiempo. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, hasta que usted llegue a ese mismo punto. ¿De acuerdo? Cuando usted llegue a ese punto, esos son los segundos de separación que usted lleva. Si usted lleva tres o más segundos, está bien. Pero tres segundos es muy justo. Ojalá fuera a cinco, seis, siete, diez segundos de separación. Ojalá. Para aplicar estas técnicas que estoy hablando de conducción eficiente. ¿Ya? Entonces, siempre dejar una buena separación entre vehículos. Mantener una distancia prudente, como dice acá. ¿Ya? Mantener una distancia prudente. A eso se refiere. Dejar hartos segundos de tiempo con el vehículo que me antecede. Espero que hayan entendido cómo se calculan los segundos de separación. ¿Ya? Los que no sabían. ¿Se entendió? Así se calculan los segundos de separación. ¿Ya? Con el vehículo que me antecede. ¿Ok? Lo otro, evitar la frenada de los últimos metros. Sí, gracias. Yo no sabía, dice la Vani. Perfecto, Vani. Excelente. Qué bueno. Ahora sabes cómo se calculan los segundos con el vehículo que voy adelante. ¿Ya? Al mismo tiempo, también, evita esa frenada de últimos metros. Esa frenada brusca. La frenada brusca en un buen conductor casi nunca es necesario. La verdad, mire, yo voy a ser sincero, yo no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo cuándo fue la última vez que ha frenado de manera brusca. Porque algo me sorprendió así en el último segundo. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. ¿Saben por qué no me acuerdo? Porque siempre ando planificando y mirando bien adelante qué es lo que está ocurriendo para evitar justamente esto. Para evitar la frenada de los últimos metros. ¿Ya? Entonces, si hubiese un buen conductor que sabe mirar hacia adelante, que sabe ir planificando, va diciendo, siempre va mirando bien hacia adelante, eso es muy importante, ¿ah? Va diciendo, ay, el vehículo de adelante va parando, ya, solté el sedador con tiempo. O el de más adelante va parando, o más adelante va una micro recogiendo pasajeros, o qué sé yo, más adelante va un camión de la basura que va a parar seguramente porque justo hay contenedores. Usted va mirando y observando todo aquello. O más adelante hay un paso para tomar, o hay un semáforo, o lo que sea. O hay un par y todos van a parar en línea. Eso significa planificar y observando qué ocurre más adelante para que usted vaya a tiempo haciendo las maniobras necesarias, ¿ya? Y se evite estas frenadas de últimos metros. Y eso va a contribuir en que usted vaya más tranquilo. Usted va a ir más tranquilo con todo esto. Va a ir más calmado porque la conducción eficiente es una conducción menos estresante. No es como este conductor que vemos acá. Este conductor que vemos ahí es aquel que anda siempre acelerando, que cree que conducir es acelerar y parar y soltar el acelerador y frenar el tiro. Eso cree algunos conductores. ¿Ya? No. Conducir es decir constantemente soltando el acelerador para ver cuánto tiempo tengo ¿cierto? De reacción, cuánto, si el carro se paró o no, qué está pasando más adelante. Entonces, eso es conducir. Saber soltar el acelerador a tiempo, que el auto ruede solo por inercia, como decíamos, ¿ya? Y tienes más tiempo para planificar. O sea, vas a andar con un menor estrés. Ya. Voy a guardar eso que está ahí. Sigamos. Acá nuevamente repetimos todo lo que habíamos dicho. Aquí vemos clarito, más claro. Vemos una conductora que lleva una buena distancia con el vehículo que va adelante. ¿Se dan cuenta? Supongamos que al vehículo de adelante se le atraviesa, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que se le atraviesa un animal en la vía, ¿ya? Supongamos que ahí al vehículo amarillo se le atravesó una vaquita, supongamos, ¿ya? Supongamos que va en el campo, ¿cierto? Entonces acá vamos a tratar de hacer una vaquita ahí. Ya. Ahí entonces al vehículo de adelante se le atravesó una vaquita, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Como la conductora de atrás, la que va acá atrás, ella, como es una conductora eficiente, primero que nada lleva buena distancia, genial, no va a acercar el vehículo, sino que lleva una buena distancia. Segundo, se dio cuenta de lo que pasaba porque es una conductora que observa todo, se dio cuenta de toda esta situación y vio que al vehículo amarillo se le atravesó una vaquita. ¿Qué hizo ella? Soltó el acelerador, fue lo primero que hizo. Como tiene harto espacio porque dejó harta distancia, ni siquiera necesita que frene, ni siquiera necesita frenar aún. Simplemente soltó el acelerador y va evaluando, va viendo, ¿qué hago? dice ella. Ah, ya, voy a bajar un cambio, bajo un cambio menor. Hay que parar y ahí va viendo. Tiene todo ese espacio para planificar qué es lo que hace. Eso significa programar su frenado, ¿ya? Eso, programa su frenado ella, ¿ya? Puede ser que la vaquita pasó, el señor de adelante se pegó un susto de mano, una frenada brusca, pero ya puso su vehículo en movimiento de nuevo, ¿cierto? Se fue y la señora que venía atrás, lo único que hizo fue bajar la velocidad, ¿por qué? Porque una conductoría eficiente supo anticipar en la situación, más eficiente que él, que él vio en el último segundo, en el último instante de la vaquita, ella no, porque ella mirando todo, la buena observación le dio la capacidad de prevenir, ¿ya? y lo principal mantuvo una buena distancia con el vehículo que va adelante, ¿ya? Reaccionó a tiempo también soltando el acelerador, pero porque llevaba buena distancia, moderó su velocidad para no apegarse al otro vehículo, ¿se dan cuenta? Eso, estimados, es conducción eficiente, ¿ya? Sigamos, este tipo de conducción aparte que nos lleva más relajados, más tranquilos, es una conducción más segura, compatible con el medio ambiente, desgasta menos el vehículo y también economiza combustible. Una persona que aplica estas técnicas de conducción se dice que puede ahorrar entre un 10 a un 15% de combustible, el consumo de combustible, lo puede ahorrar. Pregunta de examen, no se olvide, la conducción eficiente, si aplicamos las técnicas, se economiza entre un 10 a un 15% el consumo de combustible, ¿ya? Así que vale la pena aprender quién no quiere economizar combustible, quién no quiere economizar, yo creo que todo el mundo quiere economizar combustible, ¿ok? Pero para poder aplicarla, usted siempre tiene que andar con tiempo de sobra, usted no puede andar atrasado, el combustor que anda atrasado, la persona que se acostumbró a andar siempre atrasado, ¿cierto? No sirve para aplicar esta conducción eficiente, no sirve, lamentablemente, ¿ya? Tiene que tener tiempo de sobra. Esto, usted lo puede encontrar en muchos manuales de conducción preventiva, este es un pilar fundamental para la prevención de accidentes, siempre contar con tiempo para todos sus recorridos, para todas sus acciones, planificar antes a tiempo, ¿ya? Si voy a salir de mi casa y sé que de mi casa al trabajo me demoro 20 minutos, me tomaré media hora, ¿ya? Siempre contar con tiempo de más para todos sus recorridos, ahí usted va a poder aplicar estas técnicas que estamos hablando, ¿ok? Programar la ruta, también es importante, ver por dónde voy a ir, programar la ruta, planificar la ruta como dice ahí, ¿ya? ¿Qué ruta me conviene más tomar? Generalmente, para la conducción eficiente, elija las rutas menos congestionadas, que tengan menos tráfico, pueden ser más largas quizás, pero con menos tráfico va a economizar más combustible, también, ¿ya? Así que planificar bien la ruta, ¿ok? Y salir con tiempo de sobra para todos los recorridos. Si lleva carga, tiene que entender que mientras más peso lleve en el vehículo, más combustible le consume, ¿ya? Así que evite llevar cosas innecesarias, cargas innecesarias en su vehículo, a veces no está trayendo cosas de puro gusto al vehículo, todo eso es un peso adicional para el vehículo, mientras más peso, más consumo. Ahora, ¿cómo ubica la carga? ¿Cómo ubica el equipaje? También, también tiene que ver, por ejemplo, la carga en la parrilla, en la parte alta del vehículo, hace que tengamos mayor contraposición al avance, ¿ya? Hay un, se resta el vehículo, ¿cierto? en el avance, ¿ya? ¿Por qué? Porque, cierto, hay mayor se ejerce una mayor contraposición al viento, se modifica la aerodinámica del vehículo, eso, la aerodinámica del vehículo, así que, de poder evitar usar la parrilla del vehículo en la parte alta, evite, ¿ok? También se dice que circular con las ventanillas abiertas a mucha velocidad genera un efecto en el vehículo de frenado por el viento que se embolsa dentro del vehículo, ¿ya? Esto es a alta velocidad, a baja velocidad no influye, no influye, pero sobre los 60 kilómetros por hora ya es notorio, si usted va con los vidrios abiertos, se produce el embolsamiento de aire llamado efecto paracaídas, el efecto paracaídas, ¿cierto? Tiende a frenar el vehículo, el resto el avance del vehículo, ¿ok? El vehículo se esfuerza más y se consume más combustible entonces, viajar con las ventanillas abiertas a alta velocidad no es bueno, ¿por qué no es bueno? Porque el vehículo va a consumir más combustible por el esfuerzo extra que está haciendo para poder avanzar, ¿ya? No lo olvide. El mantenimiento del vehículo también es importante para economizar combustible, un vehículo bien mantenido que le haga las mantenciones programadas a tiempo según lo que indica el fabricante es muy importante para el buen desempeño del vehículo y va a economizar combustible. Los neumáticos dentro de todos los mantenimientos que hay que hacer son todos importantes pero los neumáticos son los que más tienen que ver con el buen consumo de combustible, ¿ya? Con el óptimo consumo de combustible, con el comportamiento del vehículo, ¿ya? El comportamiento en general con la seguridad, con el comportamiento, la dirección, la estabilidad, el frenado y todo eso y también el consumo del vehículo. Un vehículo que ande con aire con poco aire, con baja presión de aire, ¿cierto? Como vemos ahí, tiende a consumir más combustible, ¿ya? Un vehículo que ande con mucha presión de aire, con demasiada presión de aire, tiende a tener instabilidad en el avance y también un desgaste irregular en el neumático, ¿ya? Entonces, la presión de aire debe ser la adecuada, la que indica el fabricante, ¿ya? Entonces, la presión de aire también tiene que ver con el consumo de combustible. ¿Cuál es la presión de aire indicada? La que indica el fabricante. Los cuatro neumáticos igual, ¿ya? Porque eso afecta bastante el consumo de combustible también, ¿ok? Al encender el motor, miren, esto es súper importante, ¿ah? Al encender el motor, ¿usted sabe que arrancando el motor de su vehículo usted ya está economizando combustible? ¿Sabía eso? ¿Sabía? Al arrancar el motor. A ver, cuéntenme acá, ¿cuántos arrancan el motor pisando el embriague a fondo? ¿Y por qué lo hacen? ¿Cuántos han arrancado el motor de su vehículo pisándolo a fondo? ¿Me dice yo, yo, yo? ¿O nadie lo hace? Yo. La María lo hace. Muy bien. ¿Quién más le hace eso? Yo, no. Mi auto, ah, ya, ese automático hay nada que hacer, Isa. Nada que hacer. Profe, ¿a qué se refiere, por ejemplo, 50 kilómetros por hora se demora una hora? Se demora una hora en 50. Yo nunca he dicho eso, Watson. Watson, yo nunca he dicho eso. En esta clase, por lo menos no lo he dicho. No lo dije, Watson. No lo dije. Yo no he dicho eso. Ya, automático es el de Sandra también, nada que hacer. Fernando dice yo, Ignacio dice yo. Ya, veo que varios hacen eso. Presionan el embriague a fondo para arrancar el motor. Muy bien. ¿Puedo saber por qué lo hacen? ¿Por qué pisan el embriague a fondo? ¿Qué me puede decir? No lo hago. Es automático. Los que automáticos aquí, nada que ver, sí. Los que automáticos no tenemos nada que decir de ellos porque, obvio, no tienen embriague. Ya. Pero los que tienen embriague y presionan a fondo su embriague para arrancar el motor, ¿por qué lo hacen? A ver, cuéntenme. ¿Sabe alguien por qué lo hacen, no? Entre otras cosas, es por seguridad. Excelente, Fernando. Una por seguridad. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Otra razón por la cual pisan el embriague para arrancar el motor? Lo que dijo Fernando Fuentes, excelente por seguridad. Muy bien, me gustó esa. Acá dice que siempre presiona el embriague a fondo para arrancar el motor. Quiero saber bien este tema, profe, 80 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora. Watson, creo que estamos hablando cosas diferentes, mi viejo. Y no es lo que estamos hablando acá. Si me estás preguntando, no sé, de distancia de tensión, cuánto se puede tenerse un vehículo, no sé si eso me estás preguntando, pero estamos hablando cosas diferentes, Watson. Si te metiste a la clase atrasadito, ojo, te recomiendo después ver la grabación. Si metiste atrasada, esta clase se trata de conducción eficiente. Ya, Gladys dice manejo automático, pero tengo entendido para cuidar la parte mecánica del motor. Excelente. Sí, está bien lo que dice Gladys, está muy bien lo que dice. ya. Veo que ya veo que no hay una respuesta digamos concreta, pero está bien, si están bien sus opiniones. Pisar el embriague lo enseñan en las clases prácticas. Muy bien, Leslie, sí, lo enseñan en las clases, deberían ser en la escuela, sí, pero el por qué no sé más de eso. Ya, muy bien, Leslie, muy bien. Me gustó tu opinión igual, me gustó tu opinión. Perfecto, pisar el embriague a fondo es muy bueno y necesario. Obviamente los vehículos que tengan embriague, los vehículos automáticos, quedan fuera de esto. Estoy hablando de los vehículos que tengan embriague, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es beneficioso? Una, por seguridad, como dijo Fernando, excelente Fernando, por seguridad, por si hay un cambio opuesto. Al presionar el embriague no va a pasar nada cuando ocurra que el motor sea un cambio opuesto, ¿de acuerdo? Una, por seguridad. Dos, por cuidar las partes mecánicas, como dice Grady's, del motor, excelente, ¿pero por qué? Porque cuando tú presionas, cuando uno arranca en frío, en uno arranca en frío, tú presionas el embriague a fondo, lo que estás haciendo es separar el motor de la caja de cambio. Desconectas el motor de la caja de cambio. Eso hace cuando tú presionas el embriague. Desconectas el motor de la caja de cambio. Entonces, en el fondo, tú le estás quitando un peso al motor. Cuando tú embriagas a fondo, tú le estás quitando un peso al motor. ¿Por qué? Porque lo estás separando de la caja de cambio. Recuerden que la función del embriague es conectar y desconectar la fuerza del motor a la transmisión del vehículo, o sea, la caja de cambio, que es lo primero que se une. ¿Ya? Entonces, lo que tú haces cuando empiezas el embriague a fondo desconectas el motor de la caja de cambio y el motor parte más liviano porque le estás quitando un peso. Por ende, es beneficioso para el motor que tú embriagues a fondo para arrancar el vehículo porque le estás quitando un peso en el arranque en frío y recuerden que en frío es cuando al motor más le cuesta partir, le cuesta arrancar. Hoy en día, claro, los autos tienen computador, arrancan al toque y todo eso, pero igual el motor se esfuerza. Es como que usted vaya a correr en una maratón y no hace un precalentamiento, ¿cierto? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, arranca en frío siempre para el motor incluye un mayor desgaste. Todos los arrancos usted en la mañana acepta arrancar el motor, todo está frío como encima en este tiempo medio congelado todo por ahí. Usted llega, arranca, el motor le cuesta más partir porque el aceite también está más denso, el aceite reposó hacia el cárter y todo eso, algunas piezas están casi secas sin aceite, entonces la partida inicial le cuesta al motor. Por ende, si usted embriaga a fondo le quita un peso el motor parte más liviano. En el fondo usted está cuidando su motor, está economizando combustible porque el motor va a consumir menos al forzarse menos. Al economizar combustible está contaminando menos, miren todas las ventajas que tiene, está contaminando menos. Y por último, está ganando seguridad como decía Fernando, ¿por qué? Porque al pisar el embriaga a fondo, aunque hubiera un cambio puesto, el auto no se va a mover, no se va a mover porque el embriague lo mantiene desconectado. Al estar a fondo, el embriague mantiene desconectado el motor del sistema de transmisión. Es eso en el fondo. ¿Ya? Entonces usted, cuando arranca el motor, siempre, siempre, obviamente, convencional, automecánico, siempre haganlo con embriague a fondo. ¿Ya? Siempre. Por todas las ventajas que yo dije, porque cuida el motor, porque consume menos combustible, porque contamina menos, y por seguridad. Así de simple. Es más, es más, como muchos conductores no hacían eso, porque muchos conductores no lo hacen, hablamos de conductores viejos ya formados, conductores con experiencia, no lo hacen. ¿Qué pasó con los fabricantes? ¿Cierto? Las empresas fabricantes dijeron, ya, los conductores son muy porfiados, en Chile, y en el mundo también, en todo el mundo. Y dijeron, ahora fabriquemos autos que no arranquen si no han pisado el embriague. ¿Se dan cuenta que hay muchos autos que no arrancan si usted no presiona el embriague? ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Ustedes creen que eso nació de la nada? ¿Nació de que, ah, pongámosle más problema al conductor? No. Nació de la nada. ¿Eso nació para qué? Para obligar al conductor a que tenga que pisar el embriague, pues. Para eso nació esa tecnología. ¿Ya? Hoy en día, casi todos los vehículos que tienen que tener tecnología de conducción eficiente, de contaminar menos, añadiendose a las normas mundiales de mínima contaminación, ¿ya? Están con esa tecnología. Usted compre un auto nuevo, así que es muy probable que salga con esa tecnología hoy en día. Que no arranca si usted no ha pisado el embriague. ¿Se dan cuenta? Entonces, los mismos fabricantes lo obligan a usted a presionar el embriague a fondo. O sea, que esto ya casi pasa a ser una obligación. ¿Ya? Ahora, esto que está acá. Ahora, todos los beneficios ya se lo acabo de decir. A ver, ¿qué me están diciendo? Voy a leerlos porque no los había leído. Ahora los voy a leer. ¿Qué me dice? Pisar el embriague, lo enseñan esas prácticas, pero no sé más. Ahora sabe, ¿cierto, Leslie? Ahora sabe por qué. ¿Qué más me dice? No consume combustible. Sí consume, pero poco. Consume menos treza. ¿Es conveniente calentar el auto? Buena pregunta. Vamos a dar al tiro de eso. Antes de comenzar a manejar, vamos a dar al tiro de eso. Fernando dice que sí, sí, profe. Yo pensaba que era por eso. Muy bien, Ignacio, excelente. Tengo uno de esos profes, dice Salvador. O sea, que no parte sin embriague. Ya mejor te digo, mejor te tienes uno de esos. Sí, el mío no arranca si no se pisa el embriague. Claro, ¿por qué? Porque los fabricantes dijeron ya, los conductores son tan porfiados, no quieren pisar el embriague para arrancar el vehículo, aunque sus instructores en la escuela le enseñan, dicen los fabricantes. Aunque los pobres profes le enseñan, los conductores siguen con no pisar el embriague. Dicen, ah, no, si mi auto parte sin embriague igual y no pisan el embriague. Pero no se dan cuenta que están haciendo un mal si no presionan el embriague al arrancar el vehículo. ¿Ya? Entonces usted tenga el vehículo que tenga, salvo que sea automático, porque el automático no tiene embriague. Salvo que sea automático, ¿cierto? Tenga el vehículo convencional que tenga, siempre arránquelo con embriague a fondo. ¿Ya? Ya. Y lo que me preguntaba por ahí la Gloria acerca de si hay que garantizar el vehículo. Mira, la verdad es que hoy en día prácticamente es muy poco. Si hay algunos vehículos, yo tengo un vehículo nuevo igual y que sale con un termómetro azulito o celeste. Eso indica que está frío. Habría que esperar que eso se apague. Demora como un minuto para apagarse, de verdad. Pero hoy en día, el mío también dice por ahí, Isa, ya, sí, sí. ¿Sabes qué? Debería esperar que se se apague. Pero la verdad las cosas es que hoy en día la tecnología está tan, tan, digamos, avanzada, ¿ya? Y no ha puesto tan cómodo igual a nosotros que hoy en día basta con que tú tengas al vehículo 10 segundos andando y ya está en condiciones de arrancar. O sea, tú, mientras arrancaste el motor, miraste tu espejo y todo lo demás y viste si va a mover el vehículo, ya está en condiciones de mover el vehículo. ¿Por qué? Porque todos los autos hoy en día traen un computador. Todos traen un computador hoy en día. Todos. Desde que empezó la inyección electrónica. Entonces, ese computador ajusta las condiciones en forma inmediata las condiciones de temperatura y de manejo del vehículo. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, puedes mover un auto casi inmediatamente, prácticamente inmediatamente. El petrolero, si tiene un vehículo petrolero, ese sí. A ese dará algunos segundos más. A ese se recomienda darle como 30 segundos. 30 segundos andando y después mover el vehículo. El bencinero es prácticamente al que lo puedes mover. Ahora, si tú quieres, espera que el termómetro se apague. El termómetro en azul que se coloca. ¿Ya? Pero hoy en día no es como antiguamente. Antiguamente, los vehículos con carburador había que esperar sagradamente cinco minutos. Cinco minutos a lo mínimo. Esperar que tome temperatura porque si no el auto salía a tirones y a salto porque estaba frío el motor. Esos son los vehículos antiguos con carburador ya no se fabrican esos vehículos. Hoy en día, los vehículos con inyección electrónica, el mismo computador ajusta las condiciones en forma inmediata de trabajo para que el vehículo se pueda mover. ¿Ya? Pero yo siempre le doy unos segundos de tiempo. Yo arranco el motor si está frío, frío, sobre todo en estos días de invierno y espero unos segundos. Ahí, cierto, mientras uno abre el portón, abre la reja, qué sé yo, 10, 15 segundos. Mientras te da un portonazo. No, broma. Hay que esperar más. Ya, mientras, mientras te acomodas tu espejo, no sé, ya, o le dices a tus pasajeros que se pongan el cinturón, cosas como esa, ¿cierto? Tú puedes esperar esos segundos de tiempo para salir, para darle temperatura a tu motor. Pero no es como antes que antes eran 5 minutos. Era mucho que había que esperar. ¿Ok? Eso les puedo decir. Ok. ¿Qué otra cosa más? Cuando usted arranca el motor de su vehículo, ya sabe que tiene que pisar el embrague, si su auto tiene embrague, píselo para eso. Jamás, nunca presione el acelerador. Nunca de los nunca. Jamás. ¿Ya? Antiguamente, esos vehículos pesados para arrancar, había que acelerarlo. Eso no lo hagan en un auto hoy en día. En los días de hoy, de los años 90 para adelante, cuando empezó la inyección electrónica, los autos ya no tienen problema de arrancar. Salvo que tenga un problema mecánico. Ya, otro problema. Pero si el auto está en buenas condiciones, no habría problema de arranque. Así que nunca presione el acelerador. ¿Por qué? Porque está recién arrancándolo. Y más encima lo está exigiendo. Imagínense. Imagínense el problema para ese vehículo. Y al conducir, hágalo de manera suave. Evite las aceleradas bruscas. Evite las aceleradas bruscas. ¿Ya? No se olvide. Con eso usted va a economizar mucho combustible. Ok. Usted va a tener siempre las revoluciones adecuadas. Ya, las revoluciones adecuadas para cada cambio. Por ejemplo, todos los cambios del vehículo, de un vehículo bencinero, hablemos, en un vehículo bencinero. Ahí se me perdió el lápiz. Ahí está. Ya. Todos los cambios de un vehículo bencinero se pasan más o menos entre las 2000 y las 2500. Máximo 2500 revoluciones en casi todos los bencineros. Porque hay algunos que tienen alguna diferencia en revoluciones. En casi todos a las 2500 y que ponen el cambio que viene. ¿Ya? A las 2000 anda economizando. Esta es la zona de economía. Si un auto te va andando y usted ve que la aguja va en 2000, de 2000 a 2500 en realidad. A ver. Voy a hacer una E acá. de 2000 a 2500 revoluciones en el cambio que usted vaya. Si va ahí la agujita, justamente donde está la aguja ahí, usted va economizando combustible. ¿Ya? Si ya va llegando a los 2500 es porque el motor se va forzando y está pidiendo otra marcha. Entonces trata de andar siempre en las marchas y a las revoluciones adecuadas para economizar combustible. ¿Ya? Este es un cambio superior para subir cambio. Para subir cambio entonces normalmente entre las 2000 y las 2500 revoluciones. Y para bajar cambio entre las 1500 y las 1000 para bajar cambio. ¿Ya? Para que el auto no vaya ahí como asalto como atribuido porque le falta fuerza. Entonces usted le pone un cambio menor si está hacia abajo mucho la velocidad. Va llegando a las 1000 revoluciones. Es el momento de volver atrás de poner un cambio menor. ¿Ya? Entonces cambio menor entre las 1500 y las 1000. Cambio mayor entre las 2000 y las 2500 no todos pero casi todos los vehículos bencineros. Entonces tratar de conducir las revoluciones necesarias. Esto es difícil cuando uno está recién aprendiendo a aplicarlo. ¿Ya? Después uno se acostumbra hasta por el oído incluso. Por el oído las revoluciones del motor. Cuando está recién aprendiendo cuesta un poquito aplicar esto. De pasar los cambios justo cuando corresponden. Uno a veces se equivoca hace además el vehículo no pasa nunca cambios se olvida que hay que pasar cambios etc. Pero eso cuando está aprendiendo después con el tiempo va adquiriendo cierto el trabajo junto con el tacómetro o marcador de revoluciones. ¿Ya? Para economizar combustible. Muy bien estimados. Lo otro importante para ir terminando es que siempre que usted tenga parado su vehículo en todas las paradas largas apague su motólico. ¿Para qué tener un vehículo funcionando si va a tener que estar un buen rato esperando algo? Está esperando algo o alguien cierto apague su motor. Toda parada que supera el minuto apague el motor. ¿Para qué? Para obviamente para consumir menos combustible y contaminar menos. Muy bien hemos llegado al final de nuestro tema. Vamos rápidamente al examen que tenemos preparado para ustedes. Acá alguien me dice Crofe tengo una gran duda de tensión y frenado. Cuando se duplica la velocidad no se saque esa cuenta. de tensión pero eso lo vemos en otro tema Gloria eso lo vemos en otro tema me sale una pregunta es que si nos podemos ver todos los temas acá lo único que te puedo decir lo único que te puedo decir es que la distancia de reacción tú te da un aproximado si multiplicas la primera velocidad por la primera cifra la velocidad por 3 la distancia de frenado multiplica la primera cifra la velocidad por 5 si sumas las dos te da distancia de tensión total aproximadamente me hace una pregunta si se duplica la velocidad cuando se duplica la velocidad se duplica la distancia de reacción pero la distancia de frenado aumenta 4 veces aumenta 4 veces la distancia de frenado si se duplica la velocidad repito si se duplica la velocidad la distancia de frenado aumenta 4 veces y la energía cinética también aumenta 4 veces lo único que también se duplica es la distancia de reacción ¿ok? ¿cómo se hace? no, es que no te lo puedo decir ahora, es muy difícil tienes que ver el tema que se llama principios de la conducción, ahí hablamos de eso o búsqueda de las grabaciones ¿ok? ¿vamos a nuestro examen? ¿vamos a nuestro examen? ¿qué pasó con el examen acá? ¡ay! no, este no es el examen un segundo por favor que me salí del examen sin querer déme un segundito que enseguida coloco el examen bueno, eso es lo que pasa querida Gloria que me estás confundiendo la gente, la Magdalena no entiendo de qué está hablando es otro tema Magdalena, es otro tema que no tiene nada que ver con conducción eficiente en este momento ya, entonces por eso le digo, le digo querida Magdalena que no se preocupe porque eso va en otro tema va en otro tema que hay que empezar desde el principio explicarle a todos los alumnos lo que es distancia de reacción lo que es distancia de frenado lo que es distancia de tensión total así que no se preocupe Magdalena por ahora lo importante es que usted haya entendido las bases los principios de la conducción eficiente que fue lo que hablamos hoy día la base los principios de la conducción eficiente de eso sí Magdalena para que no se preocupe no, no se preocupe con lo que está hablando es por eso si es que me sacan de tema claro todos se van a confundir a lo mejor la única persona que va a entender algo es la que está preguntando y no le voy a poder hablar de eso porque es un tema largo que no se lo puedo decir en pocos segundos ok me espera un segundito que estoy buscando el examen del día de hoy creo que aquí lo encontré aquí lo encontré ya lo presento de inmediato lo comparto de inmediato ahí sí creo que ya lo pueden ver ahí tienen la primera pregunta con respecto a el tema del día de hoy ¿cuál ha sido el tema del día de hoy? conducción eficiente ha sido el tema no se me vayan para otro lado conducción eficiente ha sido el tema del día de hoy cada tema tiene su contenido querida Gloria no nos metamos con otras cosas si es que no vimos eso es porque no corresponde al tema del día de hoy igual yo les puedo les puedo dar una pequeña declaración pero en algunos casos la declaración puede confundirlos más todavía ¿ya? si es en esta en esta circunstancia esta pregunta dice lo primero que se debe considerar para tener una conducción eficiente es planificar la ruta y salir con tiempo B verificar las condiciones climáticas C realizar un mantenimiento al vehículo ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? alternativa A dice todo el mundo correcto planificar la ruta y salir con tiempo muy bien eso forma parte de conducir eficientemente vamos con la 2 si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente se debe a a ver voy a mientras ustedes ven las alternativas yo voy a explicar esta pregunta porque esta pregunta confunde a muchos de partida el dibujo está malo el dibujo está malo la fotografía está mala mejor dicho la fotografía no corresponde ¿por qué? porque me está hablando de borde exterior la pregunta y acá lo que me muestra desgastado es el borde interior ¿ya? así que nada que ver ya la fotografía confunde ¿ok? ya pero si fuera el borde exterior que estuviera con exceso de desgaste ¿qué ocurre? el neumático tiene un exceso de caída ¿qué pasa con el exceso de caída? que cuando cuando le hacen alineamiento al neumático el neumático quedó muy hacia adentro ¿ya? entonces eso esto quiere decir que hay que corregir ese ángulo de caída hay que corregirlo la respuesta correcta a esta pregunta sería corregir el ángulo de caída ya que es excesivo sería la D la respuesta correcta para que me entiendan mejor cuando le hacen alineamiento balanceo a los vehículos el neumático tiene una posición no sé si ven mi mano ¿ya? y tiene que quedar levemente ¿cierto? cargado hacia cualquier lado dependiendo como hacia el vehículo eso lo ve la persona que le está el mecánico que le hace alineamiento al vehículo ¿de acuerdo? si el ángulo de caída es demasiado claro el neumático se va a gastar más en un borde en el borde externo en este caso ¿ya? si es insuficiente perdón si el ángulo que es perdón es excesivo si es excesivo si es insuficiente el ángulo de caída va a ser en el borde interior ¿ya? en este caso es demasiado alternativa de la correcta sería para este caso ¿ya? para que me entiendan entonces esto lo corrige un mecánico cuando le hacen alineamiento al vehículo cuando le hacen alineamiento ¿cierto? dejan las ruedas alineadas las ruedas delanteras ¿ya? pero también están ruedas llegar un ángulo de caída ¿de acuerdo? ya y de eso es lo que nos está hablando la pregunta vamos con la pregunta 3 que dice reducir la velocidad manteniendo un cambio opuesto ¿reduce el consumo de combustible? ¿esta afirmación es cierta? ¿sí o no? ¿bajar la velocidad llevando siempre el cambio opuesto? ¿reduce el consumo? correcto es correcto yo dije no saquen la palanca de cambio neutro dejen el cambio opuesto eso yo lo dije muchas veces adelante sí ¿ya? bajar velocidad mantiendo el cambio o sea en el fondo dejar la acera en el fondo dejar la acera ¿ya? 4 ¿un vehículo con un buen mantenimiento ¿qué provoca? ¿emite más contaminantes? B consume menos combustible C consume más combustible si está bien mantenido este vehículo va a consumir menos combustible pues pregunta 5 ¿de los siguientes efectos efectos? ¿cuál se presenta en conducir a alta velocidad? A menores niveles de ruido B mayor emisión de contaminantes B C perdón menor consumo de líquido de freno ya los niveles de ruido no tienen nada que ver si el vehículo va lento o va despacio tiene que ver con la con la composición del vehículo si es un vehículo viejo obvio que andar con ruido por todos lados ¿ya? el líquido de freno jamás se consume jamás se consume el líquido de freno ni se desgasta si llega a bajar es porque hay una pérdida ¿ok? conducir a alta velocidad indica que va a contaminar más o sea pasarse de las revoluciones ¿ya? indica que va a contaminar más va a consumir más combustible y va a contaminar más alternativa B la correcta para este caso pregunta número 6 los beneficios de la conducción eficiente son A menor costo de viaje y menor seguridad B menor costo de viaje mantenimiento y aumento de la seguridad C menor costo de viaje y mantenimiento alternativa B la más completa menores costos en los viajes ¿cierto? menores costos también en mantenimiento y va a ganar más seguridad B la correcta pregunta 7 los filtros de combustible sirven para evitar A que impurezas lleguen al circuito de inyección B que el humo el humo de escape en el escape C el ahogamiento del motor filtrar la benzina ¿para qué sirve? para que no lleguen impurezas para que no lleguen partículas ¿cierto? al sistema de inyección de combustible del motor A la correcta muy bien pregunta 8 ¿cuál de las siguientes formas de frenar usted en cuál perdón en cuál de las siguientes formas de frenar usted puede ahorrar combustible A frenando en último minuto B frenando fuertemente C si programa su frenado alternativa C la correcta programar el frenado ¿qué significa? no ocupar el freno sino dejar que el auto ruede por sí solo por inercia y que vaya perdiendo velocidad solito ¿ya? perdiendo velocidad solo pero eso usted lo hace solamente si va programando con tiempo el espacio que tiene para frenar alternativa será correcta pregunta 9 al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado ¿qué se produce? usted va a subir una cuesta y ocupa el cambio que no corresponde A dice falla en la caja de cambio B exceso de consumo de combustible D falla en el sistema de frenos cada vez que usted usa un cambio inadecuado y que se vaya las revoluciones del motor ¿cierto? suban demasiado bajen demasiado hay un exceso de consumo de combustible porque el auto va descompensado va en un cambio que no corresponde ve la correcta última pregunta en bajadas ¿es recomendable enganchar el vehículo en marchas apropiadas para sí? aumentar la potencia del motor y disminuir las emisiones contaminantes B evitar el consumo de aceite y evitar el calentamiento de los frenos C incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección de combustible alternativa será correcta cuando usted va en un cambio adecuado enganchado y va ocupando el freno usted dejó de hacer obviamente porque supiera que vaya en el freno ¿ya? entonces ¿qué pasa? con el cambio que va puesto que ya un buen cambio puesto de acuerdo a la cuesta que va bajando le ayuda a frenar más el vehículo o sea incrementa la capacidad de frenado y al no ir acelerando corta la inyección de combustible en las cuestas se puede aplicar mucho esto de dejar que el auto vaya robando ¿cierto? sin acelerarlo obvio sin acelerarlo porque va bajando obvio va frenando de hecho usted ¿ya? y corta la inyección de combustible o sea que usted está economizando cuesta abajo muy bien finalizamos la batalla de preguntas si están todas correctas todas explicadas ahí están muy bien estimados hemos terminado el tema del día de hoy que ha sido conducción eficiente le doy la gracias por su atención si le gusta práctica test ¿cierto? trate de recomendar práctica test gracias profe por la clase me dice Salvador muy bien que bueno espero que haya sido de su agrado y hayan entendido todos los temas estos temas son medio complejos pero ojalá que también lo hayan entendido gracias feliz tarde gracias que tenga una buena tarde dice Carolina Magdalena muchas gracias excelente dice Fernando muchas gracias dice por ahí Greidis y gracias profe buen día que tengan todos buen día por supuesto que si desde práctica test les deseamos una hermosa tarde nos vemos mañana en un nuevo tema si Dios así lo quiere estamos por aquí de vuelta mañana con ustedes chau chau que esté muy bien cerramos sesión por ahora por hoy día hasta mañana hasta mañana chau chau